Historia 1. Hola, David. Hola, Adel. Qué aburrida estoy esta noche. Uy, ¿qué ha pasado? No lo sé. ¿Quieres jugar al ragdall para matar el tiempo? Sí, claro. Juegan ragdall durante dos horas. ¿Qué te pasa? Parecías triste esta noche. Tengo algo que decirte. ¿Qué cosa? Am, yo, um. Es difícil de decir. David, soy tu mejor amiga. Ok. Mis padres encontraron nuevos trabajos en Francia, así que tengo que ir allí con ellos. Es bueno para ti. Francia es un país poético y moderno. Sobre todo puedes conocer chicas guapas. Ja, 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 ja. ¿No estás triste, Luna? ¿Por qué? No. Me tengo que ir. Buenas noches. Uf, buenas noches. Adiós. ¿Cómo puedo no estar triste? Solo lo tengo como mi mejor amigo. Cuando se fue, realmente no sé con quién hablar. David se mudó a Francia y perdieron el contacto. Tres años después. Por la noche. Hola, cariño. Oye, nena. Mañana volvemos al cole. Estoy tan emocionada. Ja, ja, ja. ¿Tan feliz te hace la vuelta al cole? Eres mi novio, pero necesito hacer nuevos amigos. Y la nueva escuela tendrá muchos amigos. Ok, ok. Nena, tengo una pequeña petición. Oul, ¿qué es? Quiero que mantengamos nuestra relación en secreto. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero que la gente sienta curiosidad por nuestra relación. Es tan molesto. Oka, kaka. Estoy de acuerdo. Siempre y cuando me trates bien y no me mientas. Por supuesto. Unámonos a Oulax. Ok, ok. Mañana. En la escuela. Esta escuela es tan grande. Creo que tendré buenos recuerdos aquí con nuevos amigos. Hola, chicas. ¿Quieren ser amigas? ¿Quién eres tú? Rosa, no necesitas pedirlo. La respuesta es definitivamente no. No hacemos amistad con chicas feas y ella es una bacon, ya sabes. Oh. Mira, Amanda. Alguien viene. Es Leo. Oye. Espera. Él me dijo que deberíamos mantener nuestra relación como un secreto. Uy, lo conoces de antes, ¿verdad? Oh, no. Claro que no. ¿Cómo puede esa persona tan fea conocer a una persona tan perfecta? Guau, es tan guapo. Oh, Dios mío, me gustó. No. Parecía un tío guay. No. Es mi novio. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Quieres ser nuestro amiga? Oh, ok, ok. ¿Cómo te llamas? Soy Amanda. Rosa. ¿Y tú? Soy Leo. Me llamo Luna. Cállate. Nadie preguntó. Amanda, no seas grosera. Ella es nueva. Fea. ¿Quién es novia, Leo? Ja, 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 no. Soy un soltero feliz. ¿En serio? Yes. Triste. Oh. Deberíamos ir a clase. Llegaremos tarde, llegaremos tarde a clase. Ok. Ok. Me siento aislado. Por la noche. Tenemos que hablar, Leo. Lo siento. Estoy ocupado ahora. Adiós. Hey, chica. ¿Quieres ser amiga? ¿Conmigo? ¿De verdad? Sí. Quiero ser tu amigo. Pero solo soy una Bacon. No. Eres una chica preciosa a mis ojos, Luna. ¿Qué? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Me conoces de antes? Am, no. Aparece en tu cuenta, así que supongo. Pero vamos a confiar en mí, eres tan hermosa. Gracias. Es la primera vez que alguien se hace amigo mío, es tan conmovedor. Gracias. No hay problema. ¿Cómo te fue hoy? Hoy me siento tan frustrada. Nadie quiere ser mi amigo. Incluso mi novio no se preocupa por mí. ¿Qué? ¿Tienes novio? Sí. Él es un chico muy guapo y yo solo soy una Bacon. No, mi mejor amiga. Eres la mejor. No pienses en negativo. Me has consolado mucho. Gracias. Pero casi se me olvida. ¿Cómo te llamas? Puedes llamarme Tiago. ¿Qué? Tiago. Este nombre me recuerda a un amigo mío. Él es mi mejor amigo, siempre cuidándome y ayudándome, cuando lo necesito. Pero ha pasado mucho tiempo desde que él y yo hablamos. Lo extraño tanto. Luna, soy yo, ¿verdad? Supongo que él también te echa de menos. Oh, eso espero. Es muy tarde. Tengo que irme a la cama. Vale. Buenas noches, nena. Adiós y buenas noches. Mientras tanto, Leo habla con Amanda. Oye, linda. Leo, ¿me llamas linda? ¿Por qué eres tan bonita? Se ruboriza. Oh, Dios mío, muchas gracias. Tengo algo que decirte. Yo también. ¿Qué es esto? Vamos a contar y decir juntos. ¿Vale? Sí. Uno. Dos. Tres. Te amo, Amanda. Te amo, Leo. Guau. Me enamoré de ti desde la primera vez que te vi. Eras muy linda. Eres todo lo que quiero. Oh, Leo. ¿Quieres ser mi novia? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Hurra. Amanda es mi novia. Amanda es mi novia. Ja, ja, ja. Mañana es fin de semana. ¿Quieres ir al parque y luego al cine? Oh, Dios mío, es un plan genial. Me apetece mucho. Vale. Pues quedamos mañana en el parque. Sí, sí. Y ahora deberías irte a dormir, nena. Buenas noches, cariño. Buenas noches, nena. Lunes. En la escuela. Cariño, la película Me Before You es tan conmovedora. Ya veo. Lloraste mucho viendo esa película. Verte llorar me puso triste también. Oh, eres tan cálida, cariño. ¿Qué? ¿Tú y Amanda fueron al cine ayer? Sí, ¿y qué, Bacon? Necesito hablar con Leo en privado. No. Él es mi novio y yo no le permiten acercarse a él. ¿Tu novio? Sí. Mira. Mostrar una foto de Leo y Amanda besándose. Amanda, necesito hablar con ella. Quizás esté celosa de ti. Hablemos en privado, Luna. ¿Qué? ¿Qué? No me hablaste ayer, ningún mensaje. Dijiste que estabas ocupado. ¿Estabas ocupado saliendo, yendo al cine con Amanda? ¿Entonces? Tú y yo hemos estado juntos durante un año. ¿Alguna vez me has llevado al parque, al cine, o me has presentado a tus amigos? Eso es demasiado. ¿Por qué no miras hacia atrás? Ella es más lista, más guapa y más rica que tú. La amas, ¿verdad? Sí, la quiero mucho. Bien. Rompamos. ¿Y te acuerdas? Te dejé. Por la noche. Llora. Luna. Luna. ¿Estás aquí? Sí. Estoy aquí. Lo siento, no estoy de humor para hablar hoy. ¿Qué ha pasado? Leo y yo rompimos. Leo. ¿Quién es él? Am, él es mi novio. Oh, no. Él es mi exnovio. Me mintió. Está saliendo con otra chica mientras sale conmigo. ¿Qué? No estés triste. Primero deberías cambiar un poco. ¿Pero cómo? Le da a Luna 100k Robux. Dios mío, 100k, muchas gracias. Deberías ir a la tienda y coger algún modelito que te quede bien. Ok. Espérame un segundo. Vaya. Eres tan guapa, chica. Gracias, Tiago. Pero, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Porque eres mi mejor amiga. ¿Dónde estás? Por supuesto, estoy en casa. Hoy tengo algo especial para ti. ¿Qué? Vamos a abrir la puerta, nena. Luna se encuentra cara a cara con David. David. Tiago. Mi mejor amigo. Abraza a David y llora. Te echo tanto de menos. ¿Por qué no te pones en contacto conmigo? Espera, espera, Luna. Haces que me cueste respirar. Oh, lo siento mucho, David. Prefiero que me llames Tiago. Vale, vale. Tiago, 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 Tiago. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Quieres ir al cine? Ahora. Ya he comprado la entrada. Ok, por supuesto. Van al cine. De camino a casa. La película de hoy es realmente buena. El final es tan satisfactorio. Los que se pertenecen por fin están juntos. Luna. ¿Quieres tener un final feliz conmigo? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Am, sí. Luna toma la iniciativa de besar a David. Se sonroja. Te quiero, Luna. Tanto. Fin. Historia 2. Hola, chicas. Hola. ¿Puedo A de mi hermana? Sí, claro. Sí, claro. Olivia añadió a Emma. Hola, soy la hermanita de Olivia. Me llamo Emma. Vale. Me llamo Aurora. Y mi nombre es Miranda. Y todos ustedes me conocen. Mi nombre es Olivia. Oh, sí. ¿Puedo hablar con todos ustedes sin Emma? Claro. Creo que deberíamos echar a ella porque se ve fea. Su avatar y ella podrían ser fea también. ¿Qué? Es mi hermanita. Sí, no podemos echarla así. Volvamos al chat de grupo ahora. ¿Bien? Hola, hermanita. Hemos vuelto. Hola, hermana. ¿De qué hablaron? No es asunto tuyo, nerd. Qué gafas tan feas. Aurora, cállate. Hermanita. Nada importante. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí. ¿Quieres jugar con nosotros, Emma? ¿Qué? No. No voy a jugar con SNR. Entonces no te unas. ¿Bien? Hermana, si hago demasiados problemas en tu grupo, puedo irme. No, 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 no. No te vayas. Si Aurora sigue tratándote mal, la patearé. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres jugar con nosotros? Aurora no tiene que unirse si quieres. Oh, ok, hermana, y quiero jugar. Aurora también puede unirse. Estoy segura de que no es tan mala. Probablemente solo esté triste o tenga un mal día. Entonces, ella puede unirse, está bien. Oh, eres tan amable, hermanita. Te quiero. Sí, eres muy amable, Emma. Gracias, chicas. Ok, ok, deja de hablar ahora. Juguemos ahora. Sí, hermana, juguemos ahora. Suspira. No sé si todavía quiero ser amiga de Aurora. ¿Hermana? Sí. Juguemos ahora. Ok, únete a mí. Jugaremos al Murder Mystery 2. Deja que mi hermanita decida. Ella es nueva en este grupo, así que ella puede decidir. Elige un juego, hermanita. Vale. Podemos jugar al Murder Mystery 2. Vale, dejad de hablar. ¿Podéis uniros a mí ya? Estoy cansada de esperar. Cálmate, Aurora, o te quitaré la amistad y te bloquearé. Ok, ¿puedo hablar con Emma en privado? Claro. Entonces, ¿qué quieres decir? Así que deja de robarme mejores amigas. Uf. ¿Acaso entiendes el problema en el que me estás metiendo? Me estás robando a mis mejores amigas, especialmente a tu hermana. Ella era mi mejor amiga, uf. Oh, no quise causar problemas. Bueno, lo hiciste. Así que, será mejor que te vayas. Ok, me iré. Uf, finalmente. Ese mocosa por fin se ha ido. Hola, chicas. Estoy de vuelta. Ok. ¿Pero dónde está mi hermanita? Uh, no te preocupes por ella. Ella no es importante. De todas formas, es fea y molesta. ¿Qué? No. La agregaré a nuestro grupo. No sabes por lo que ha pasado. No me importa por lo que ha pasado. Sí, agregaré a mi hermaita al grupo nuevamente. Oh, hermana, ¿por qué me agregaste de nuevo? Aurora no me quiere aquí, así que puedo irme si ustedes quieren. No, no te vayas. Dije que patearé a Aurora. Ella es tan molesta. Uf. Ahora dejemos de causar problemas. Tengo una idea, hagamos una revelación de caras para calmar las cosas. Sí, sí. Buena idea. Ok, apuesto a que esa mocosa es tan fea, jaja. Bien, empezaré. Yo a continuación. Guau, las dos son hermosas. Incluso yo conozco su cara, hermana. Miranda es hermosa. Cállate, Emma. Oh, ok. Yo iré después. No. Deja que Aurora vaya primero. Oh, ok. ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy segura, soy mucho más guapa que Emma. Ok, solo muestra tu cara antes de que me enoje, patearte como amigo y bloquearte. Ahora, muestra tu cara. Ok, ok. Aquí está mi cara. Genial. Guau. Eres tan bonita. Cállate. Deja de ser mala, Emma y Aurora, eres bonita. Gracias. Ok, ahora es mi turno. Aquí está mi cara. Guau. Emma, eres tan bonita. Sí. Esa es mi hermanita. Eres tan fea. Además, usted es como siete años de edad. Aurora, eso es suficiente. Así que esto era una prueba. Y tú fallaste y Miranda aprobó y Aurora, tú eres el que está siendo eliminado. Aurora, te estoy echando del grupo. Y Miranda, tengo una sorpresa para ti, porque eres amable con todos. Incluso con un niño de siete años y otros. Así que, tienes un premio. Te daré cien carrobux. Oh, Dios. Olivia patea a Aurora y le da a Miranda cien carrobux. Olivia, no tenías que hacerlo. Pero muchas gracias. No hay problema. Ja, ja. El fin... No hay problema. Gracias por ver el video